En el módulo de alimentación de combustible de los vehículos de la nueva clase C, fabricados hasta mediados de agosto de 2014 y provistos del motor M274 y código 916, es preciso montar un clip de seguridad, conforme a la medida de postventa respectiva. Al realizar este trabajo, el nivel del depósito no deberá superar los dos segmentos, requisito que en este caso se cumple. Desemborne la batería para dejar el coche sin corriente. El acceso al depósito se consigue desmontando el asiento. Aparte la pieza de fieltro y desenrosque los cuatro tornillos situados bajo la cubierta. Los trabajos siguientes los deberá ejecutar llevando equipo de protección. Separe la unión eléctrica por enchufe. Envuelva la tubería con un trapo absorbente, pues en la fase siguiente se escapará un poco de combustible. Separe la tubería de combustible. Antes de abrir el anillo obturador, marque la correspondiente posición de montaje. Abra el anillo con esta herramienta especial. Al estar libre, el acceso al módulo de alimentación de combustible podrá colocar el clip de seguridad que estamos viendo. Introduzcalo con cuidado en el lugar previsto hasta que perciba el ruido que emita al quedar encastrado. Retire la junta tórica usada de la abrazadera del módulo y reemplácela por una de recambio. Al colocar la junta de recambio, deberá evitar que los cables eléctricos queden atrapados entre el depósito y el anillo obturador. Coloque el anillo obturador y enrosquelo observando la marca hecha anteriormente. Conecte la tubería de combustible sin olvidarse del correspondiente bloqueo. Coloque en su sitio la unión eléctrica por enchufe y emborne de nuevo la batería. Una vez hecho lo anterior, realice un control de estanquedad. Arranque para ello el motor y controle el cierre. Si el sistema se encuentra estanco, vuelva a colocar la cubierta. El montaje restante se lleva a cabo en el orden inverso al descrito.